¿Por qué ha venido? O sea, no, no entiendo nada, estos son semis, ya no hubiese venido, o sea, si, para morirme aquí, lentamente, bueno, esto es mejor, esto es top 8 ya, y esto es la semis de Winner, Mex contra Hefui, super, 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 un espectro, bueno, semis, vale, comento yo, entra JL, vale, ahora, en la zona del cast estamos, por Alicante, eh, Mr. C, JL, y yo, Mr. C, algo que decir sobre Alicante, Alicante, JL, somos unos campers, Mr. C confirma que somos campers, parece que tenemos un button check, Mex Happy, vieja leyenda del Smash Alicante, va jugando Diddy Kong, desde Brawl, contra Hefui, creo que es un jugador nuevo de Smash 4, no ha jugado Brawl, a mi no me suena, por lo menos de Murcia, lleva Mr. Game of Watch, también lleva Sonic y S8, por lo que puedo saber, bueno, el button check se acaba, si, parece que, si han hecho ya el strike, irán a, a Santa Pola, ciudad natal de Mex Happy, y counter pick favorita, y vamos a ver, a ver, el favorito, en este caso, creo, a ver, el favorito, por seeding, por seeding, por seeding es Hefui, me parece, pero Mex Happy tiene mal seeding, porque, no viene a ningún torneo, Ha tenido un descanso bastante largo de Smash, y ha empezado a volver a ir a torneos ahora, le ha entrado ganas, dijo, el otro día por el grupo, tengo ganas de Smash, y se vino con Sly conmigo a jugar en casa de Sly, Mientras tanto, Mr. C estaba viendo torneos, que no nos avisó, y vinieron también mute, y vinieron también pink, y mientras Mr. C creo que estaba por ahí, ganando torneos, randoms, representando a la comunidad, bueno, vamos a dejar eso, bueno, una partida, vemos ahora mismo que, Mex Happy, ha subido bastante porcentaje ahora, a Mr. Game on Watch, si, es que Mex Happy es muy bueno subiendo porcentaje, si, Diddy Kong es una de las cosas que tiene, que coinciden también con Fox y con Sonic, es que te suben el porcentaje de una manera rapidísima, o sea, también, obviamente, o sea, no te das cuenta, y en un momento tiene 60, y cosas así, si, Tienen strings muy buenos de Grab, Diddy Kong, y ahora lo bueno es que Gao es súper ligero, si, y ahora, ahora puede buscar un setup de down tilt a vez más, o de banana, el F throw, el F throw, el F throw en el board, yo creo que se lo carga ya, si, es muy ligero, Gao, no sé, a ver, no tiene rage, buena DI, buen fire, le golpea la banana cuando está cargando la cerilla, esa fregona, se la cancela y le mete ese fire, está jugando muy bien Mex, está jugando muy solid, Teotroneo está jugando bastante bien, en el mix rápido, tenemos un final ligantino, que buen fire, ahí, cogiendo la banana en el aire, golpea y le quita la vida a Hafuib, Gerao también está fuera ya, porque ha perdido contra Orfe, ah, si, ha perdido contra Orfe, justo antes, su nemesis, y contra Mr.C, y contra Mr.C, Mr.C en winner, Mr.C no llega top 8, pero mata a Gerao, que era su seeding, Gera tenía seed 8 y Mr.C tenía seed 9, o sea, estaba igual ahí la partida y ganaba Mr.C, Y aquí estamos con los Jones, bueno, eh, volviendo a la partida, Mex Happy ahora con el porcentaje mágico, se lo acabo de quitar justo cuando hablo con la tortuga, ¿cómo se llama la tortuga?, si me puedes recordar el chat, podemos ponerle el nombre nosotros, el nombre aligantino, podemos ponerle Willy, Willy, que está de falla ahora, por eso no han venido los valencianos, Eh, si, me lo ha comentado Monster, que no iba ni siquiera a ver el stream, porque estaba de falla, Oh, ese Apes Mask invulnerable, le lee muy bien el site vía Mex Happy y se lo come entero, Realmente no sé si lo ha leído, porque de vez en cuando dice, bueno, aquí tiro uno, y si te acercas te lo comes, y si no te acercas, pues bueno, yo sigo con mis juegos y tú con el tuyo, uff, buen pie, Ahí con la llave de Kingdom Hearts, que le golpea por poquito y lo deleza, si ahí lo hubiera hecho, ahí el Apes Mask creo que se lo lleva eh, Si, ahí el Apes Mask, yo creo que ha sido mis click, intentaba Dash y Apes Mask, con el Zestick seguramente ha salido un Dash Attack, Buen Dash por parte de Hefui, el Dash de Gao es muy bueno eh, eh, el Dash Attack de Game and Watch, para que no lo sepáis, se llama, es conocido mundialmente como la Mande Spakonade, por un famoso jugador de Blue Vintage por parte de Mex Happy, que bien, ha deseado, Si, si, y en los multihits, bueno, yo por lo menos, soy incapaz de lucharlo, a mi me hace más predecible es más fácil, pero bueno, es cuestión de gustos, además Nespakonade, un, ojo, legendario jugador alicantino de Game and Watch de la época de Brawl, ¿Hacemos vías con Alicante? Creo que, no, jugaba también en Pinas Nacionales y tal, bueno, ahora el F-TRO en el borde, el F-TRO no lo va a hacer, no, lo busca muy poquito eh, eso mata, no mata mucho, pero mata, llega un poquito y en el borde seguro que lo mata, si, ojo, ojo, muy bien, la banana, es más, un dos stock muy sólido, dos stock súper sólido por parte de Mex Happy, es un matchup de HitGong que si no te lo conoces bien, uff, si, si, sufre mucho eh, Yo me acuerdo que cuando empecé en el M4, me presentasteis a Mex y no podía hacerle nada, o sea, además tenía el AP roto, en ese entonces, creo, que, me acuerdo que, es que me acuerdo que, fui a la primera quedada, y en la primera quedada por la noche hubo parche, porque salía Roy y no sé quién más, y justamente ahí se los nerfearon, y fue en plan, bueno, no pasa nada, no, 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 se los nerfearon un poquito más, ¿vale? Bueno, vamos ahora, eh, Fui, saca a Sonic, si, tienes Sonic, Shake y Gao, ya lo he dicho varias veces, eh, Dato curioso, Mex Happy, odia jugar contra Sonic, a pesar de que, Gia, su primo y con el que entrenan normalmente, juega a Sonic, eh, es un matchup que detesta, es que, ¿quién le gusta jugar contra Sonic? A mi SPC, que le gana al lado, bueno, es que, es que, es que, cuando juntas un Sonic y un aldeano, es el empleado del juego, porque, no quiero, bueno, para los que no sepáis, estáis viendo esto, antes de la gran final, va a haber un trailer hype, super hype, super hype, super hype, para los que, no vais a verlo, no podemos decir de que es, manteneos atentos, porque, va a estar bastante hype, y ya sabemos que todos los videos que anunciamos aquí, son hiper hype, si, son de Marvel's Spain, siempre relacionados con torneos, o con algún evento, o alguna cosa de esas, así que, lo recomendamos, venid, quedaos hasta la gran final, y verlo, y sobre todo, comentadlo por las redes sociales, que estáis viendo el torneo, que va a haber trailer, por los grupos de WhatsApp, grupos de Galicia, de Murcia, donde estéis, comentadlo, porque es interesante, los valencianos que vuelvan a su casa, que dejen las payas a nadie mismo, y que se pongan a ver esto, super importante, bueno, vemos que la ventaja la lleva a Mex, la última vez que vi a Mex jugar contra un Sonic, fue contra el Mr.CFest, y fue contra Gerao, y ganó Gerao por muy, muy poquito, y porque Mex se desconcentró al final, pero... radeando como nos hallan el ranking y tal. Vale. A ver, pasar de pulsos no te da para llegar al ranking. Bueno, eh, vemos ahora que cada uno se está paseando como puede, es en plan, yo me tiro al Faiz con tu cara, yo te lo escudo, y luego intento meterte el jab, o lo que seas, y es en plan, toma y daca. Recordemos que este set ya es al mejor de 5. Si. Si pierde ahora a Hefui, tendremos otra partida más. Si, aún tendría que perder otra partida para estar eliminado, bueno, enviado a Loserbrack, porque recordemos que estos jugadores están jugando en Winners. Estos semis Winners. Quien entra ahora en el stream y ve ahora mismo, Hefui contra Mehapi, Winners semis con Sly, con, con, con Futuran, bueno, Futuran está en otro lado, y tu también. Si, en las otras semis. Pero con Volal o con Migo, Anlosers, y Hefui y Mehapi, que no son tan conocidos, no? Si. Orfen eliminado del torneo. Yo creo que lo van a pipar un poquito. O sea, en plan, wow, ¿quiénes son estos? Bueno, ahora un setup de Teal a Pesmas y esas cosas, o, yo que se, la banana, cualquiera en más, o... Yo si fuera Hefui, hubiera buscado el trampolín, dejarlo caer. Si, si. Porque si volteas a Didi en su recovery... Se va muy lejos. Se va muy lejos, tarda un montón en poder volver a sacarla y... Puede ser letal. Yo creo que, es que Hefui no se conoce tan bien a Sonic como a... O sea, Hefui es bueno con Gaon. Con Sonic... No sé yo. Si, pero que el... Mexhapi lo ha destruido tan duramente que... ¿Cómo no le ha dado ese Apes más? Se ha quedado por abajo en la hurtbox de Sonic cuando tropieza. Bueno, un buen fire o bite. Un bite. Buen bite para llevarse el stock de Sonic. De Hefui. Y ahora... La cabriola moniesca que conecta. Y ahora, a sumar porcentaje muy rápido. Por parte de Mexh. Y Hefui tiene que quitar el stock ya. Si no quiere que las partidas le pongan muy, muy, muy costa arriba. Si, porque ahora es cuando empieza de Icon a estos bajos porcentajes. Si. A empezar a hacerte sus throws. Uff. La he leído muy bien. Sus fujas. Y a subirte bastante porcentaje. Buen fight por parte de Mexh, pero le ha esquivado muy bien Hefui. Y... Ahora mismo, que si se da cuenta Mexhapi que... Hefui está jugando mucho con el escudo, tiene miedo. Le puede aprovechar por ahí para empezar a gravearle. Le puede meter mucho, mucho, mucho daño. Ese ya, porque lo buffaron y creo que era... Es bastante más complicado salirse de antes. Porque antes creo que era... O sea, lo buffaron y no tenía unos cuantos parches. Pero antes era... Antes puedes salir muy fácilmente. Si. Antes te daban los dos golpes y creo que te salías. De verdad. Y eres un poquito frotty. Si. El escudo lo mueves. ¿A Sonic? Claro. Está usando el escudo mucho Hefui. Y si Hefui usa mucho... Uff. Le intenta leer ahí las pintas. Muy bien. Ahora Mexhapi no tirando un smash. Ojo. Siendo castigado porque había hecho una finta de Sonic. La gravedad muy bien. Y bueno, ahora vemos que... Sonic le ha quitado la vida Mexhapi. Si, pero ya lleva un 80% de ventaja. Es muy... Mucha diferente. Y... A ver, Sonic. De 3 spins te lo puede igualar. Pero darle esos spins a Mexh. Que me hace que está jugando muy sólido. Y está jugando muy seguro. No creo que sea nada más fácil. Ahora, como te digo que fue... El Sonic de Hefui... Para mí deja un poquito PSA. O sea, no controla muy bien las distancias. Si, está claro que eso. Su personaje es KO, pero... Cuando te han ganado una partida así, tan bruscamente... Si. Lo gana un... Dos tops. Es normal que quiera... Si, dos tops. Es normal que quiera probar otra cosa. A lo mejor a la... Si pierde, vuelve a... No lo sé. A ver, esta partida le está yendo mejor que con Gao. Si, desde luego. No son dos tops. Pero... Pero... Tampoco. Claro. Tampoco le está yendo tan bien. O sea... Es que claro. Es su counterpick. Ojo ahora. Muy bien. Me está recuperándose por arriba. A ver... Otro se lo lleva en esa plataforma. O sea... En esa distancia... Uy. Le caza la banana en el aire. ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá hecho la Zeta o habrá hecho el hook? Se va a ir... Casi lo cara porque estaba cargando un Smash. O se recupera... Sin volver al borde, pero... Buen Smash. ¡Cuidado! ¡Eso se lo hubiera llevado! O sea... Finta ha sido súper... Importante para Mech Happy. Mucho cuidado ahora con Mechs. Porque un Smash de esos en el borde... La atraca. O sea... Directamente la atraca. Y... Hefui... Pues aguantar todo lo que pueda este porcentaje. Eso creo que era una palanca y le ha salido mal. Ojo con eso. Eso mata un poquito, pero no... No mata tanto. Pero puede llegar a matar. Está bien. Ese ataque. Además, te coge el escudo. Y... Te hace sentir seguro mientras el D.D. está en el aire. Y vamos a ver. Que puede haber timeout, eh. 50 segundos. Vamos a ver. Ese throw... No lo debería haber gastado aún. Aunque le deja en una mala posición. Muy bien. Se va a ir... No se va a llevar aún. Sobrevive ahí. Sobrevolando. Las raíces son dioses. Sí. Ha hecho... ¡Ojo, ojo! Que no tiene salto. Cuidado en la plataforma. ¡Guau, guau! Ese bait se lo hubiera llevado. Qué miedo. 25 segundos. Tenemos timeout. En la última partida esa que estaba comentando del Mr.CFest... MezHappi está jugando demasiado agresivo, eh. Para tener 20 segundos. Es justamente lo que te iba a comentar. Que contra Gerao se dio esta situación. Ahora creo que se ha dado cuenta MezHappi que tiene una ventaja. Creo que a alguien se lo ha gritado. Sí. ¡Guau! Muy bien. No tenemos el timeout. Bueno, nos quedan 10 segundos. 9... Bueno, el Fui se ha desesperado. Estaba viendo que si no hacía nada iba a perder por timeout. Así que arriesgado. Claro. Y MezHappi muy inteligentemente y ha castigado con ese up smash. Es que realmente que podría hacer el Hefui ahí. Nada. Intentar leerle una pinta. Tienes que entrar e intentar algo agresivo. Pero con tan poco tiempo... Te jugabas mucho. Tendría que haberle intentado cuando quedaran 30 segundos. Vemos a las... A las fangers de... Sí. Sí. Vamos a ver si cambia a Hefui. Uy, creí que iba a ir con Little Maggy. Me va a dar un ataque al corazón. Little Maggy. Y... Y como te he dicho antes... Hefui vuelve a su zona de confort. Vuelve a Game on Watch. No ha le ha ido tan mal Sonic. Si hubieras jugado al final un poquito más... Un peli más agresivo. Quizás se lo podría haber llevado. O ese bike. Se hubiera conectado al último bike. Del final. Hubiera... Lo hubiera estallado. Creo que ahora... Hefui va a jugar mucho, mucho, mucho más defensivo. Por lo que estoy viendo. Y... A... A Mex le va a tocar entrar. Pero es que... Con la banana... Si juegas agresivo. Y abusas del escudo. Contra Diddy Kong. No es una buena idea. Es que... Tiene la banana que es muy safe. Si te da la banana, te agraveo. Si no te da, pues... La cojo con un fight. Te la vuelvo a tirar. Y a repetir la historia. Muy buen. Ese... Tarjeta de crédito a Jab Attack. De Game on Watch. Es una tarjeta o una pistola. Es una... Es una tarjeta... ¿El Fire? ¿El Fire? Es una caja realmente. Pero bueno. Aquí en Alicante es una tarjeta de crédito. Porque aquí en la Comunidad Valenciana es una... Una tarjeta negra, tío. De esta... De corrupción, tío. Una tarjeta Black. Aquí en la Comunidad Valenciana es lo típico. Una Black. De todas las casas. Pues... Yo siempre le llamo pistola. No, la pistola es Jab Attack. No, el Fire. Ah, yo estoy hablando del Fire. No, no, no. El Fire. El Fire es una caja. Una tarjeta de crédito. Puede. Pero una pistola. Parece una pistola. Sí, una pistola de... De... Futurita. ¿Ves? Cuadrada. Me están regalando a Alicante. Me voy a Murcia. Voy a hacer la de Pitic la inversa. No, no. No, no. No, no lo voy a hacer. Uy, Shaper. Mucho rage y ahora puedo atracarle porque... Gao es muy, muy ligero. Lo malo es el tan ligero. Es que los combos de Diddy creo que te siguen entrando. O sea... ¿Con qué la ha matado? ¿La ha matado con el Lethal? Sí, una vez más. ¿Una vez más? Bueno. Para los que decís en el chat, lo del coaching, es algo que no podemos controlar nosotros. Claro. Estamos en una sala totalmente alejados de los jugadores. No nos escuchan. Y además... No escuchan a los casters. Y el coaching que pueden dar son la gente que está de fondo gritando y animando. Claro. Eso... Es como si queda un minuto y dicen... Claro. ¡Queda un minuto! Lo vas a escuchar y lo escucha también tu rival. Lo escucha... No es que se lo diga al oído. Como cuando entre partidas. ¡Uf! Otra vez el 4. Está saliendo muchísimo el 4 y el... El 4 y el 1... No, el 4 y el 8 creo que son. Fui tiene gustos. Lo tengo clarísimo. Pero de todas maneras se intenta el 9. Me gusta mucho y... Bueno. ¡Oh! Y el 2. Está saliendo mucho 2 y mucho 4. Vale. Era el 2. El 2 y el 4 están saliendo una maldita barbaridad. Pero el 4 es bastante loco, eh. Lo que está saliendo el 4. El día del padre... Va a tener que pasar a ser el día del 4. ¡Uf! Y si le llega a dar eso, se lo hubiera aniquilado, eh. Clasea muy bien Slauntil. ¡Ojo! No lo hubiera matado, ¿verdad? Pero... Tenta cazarle con el Tut-Tut. Tut-Tut-Tut. El Tut-Tut mata, que lo hemos visto en una partida antes. Sí, sí. Mató una barbaridad, pero... Lo hubiera matado este porcentaje. Y ahora Gamawatt está buscando... Bastante... Bastante ese... Aves más invulnerable. Pero es que... Kingdom Hearts. Es que realmente hace bien. Porque... Si lo castiga, le quita el stock. No, esto no llega. No puede llegar. No debe llegar. ¡Efectible! La de Neji. Bueno, vamos a ver. Tiene un 100% de porcentaje. Y vamos a ver si le... Si lo puede recuperar. A ver, Didi es muy sencillo que lo recupera. Sí. Pero... Está mucho porcentaje. Eso lo que iba a comentar. Cualquier golpe de esto se lo podría llevar. Y así ha sido. Un 2-1. Y esta partida ha sido también... Bastante, bastante... Aventajada para... Para Hefui. Sí, parece que esta counterpick le ha funcionado mejor. Sí, de todas maneras ha jugado bastante más defensivo. Como te estaba comentando yo. Que le ha dejado a Didi, a Maze un poquito más entrar. Ven a por mí. Y si bien, este castigo yo un poco. Y lo ha venido muy, muy bien. Vamos a ver qué pantalla eligen ahora. ¿Cuál? Eh... La favorita de Mejapi. La favorita de todo santapolero. Sí. Vamos a ver. Santa Pola. Santa Pola. A ver, vamos. Comentamos un poquito rápidamente lo que hay por detrás. Para la gente que no lo sepa. Atrás está la casa del alcalde de Santa Pola. También está Corruz. Sí. Está... Está... Tiene un tarjeta a hablar. Un poco de todo. Tiene un tarjeta a hablar también. Y... Vemos ahí las casichas. Vemos a Totateque que aquí en Santa Pola es conocido como Joaquín Sabina. Ahí vemos el único coche que tiene Santa Pola. El único coche que tiene Santa Pola. Ahora vemos que hay muy poquita gente porque es invierno. Pero en verano está petadísimo este mapa. Sí, sí, sí. Es que es invierno ahora mismo no hay nadie. O sea, claro. Ves el pueblo, está todo desierto. En verano flipa la fiesta, eh. O sea, sale Joaquín Sabina este con las gafas de sol. La música de... Pero eso por todo el pueblo. Hay varias plataformas de estas. Uy, la manzana. Se cura la vida. El primer siete que veo yo de Hefui en este Vampire. A mí le intenta la silla. Es que realmente Gau tiene objetos muy locos. O sea, tiene una tortuga. Tiene una... ¿Es una pecera o qué es? Es una pecera. Es una pecera. Sí. Una llave del Kingdom of Heaven. Sí. La llave. La caja. Ahí está. ¿Eso es una caja? Una caja. Seguro que no es una pistola. Oficialmente es una caja. Pero yo digo que es una tarjeta black. Igual que el F-Smart, que es una cerilla. Realmente es una fregona. ¿En serio? Oh, le lee muy bien. Tiene esa finta. Vaitea y se come. Ese F-Smart más cargado que acaba con la vida de Didico. No puede ser una fregona. Sale ya. Una fregona en llamas. Revolucionaria. Tío, yo que sé. No tiene ninguna lógica. Uy, me ha dado otro martillo. Está llevando ahora la ventaja bastante solida a Hefui, eh. Mucho ojito. Como no se concentre. Yo creo que le va a dar miedo... Si esta partida la gana a Hefui, creo que le va a dar miedo seguir con Didi. Va a sacar uno de sus seconds. Que no tiene nada que ver con su Didi. En fin. Me gusta. ¿Tú crees? Seguro que sí. ¿Otro cuatro? ¿Unos cuatro? ¿Qué está ocurriendo hoy con los cuatro? O sea, en cada match, si saca tres martillazos, uno mínimo es un cuatro. Y dos también, creo yo. Cada dos martillazos será un cuatro. Juraría que todos nos tienen la misma posibilidad, pero... No, mejor. ¿No? El cuatro es el que más posibilidades tiene. ¿Seguro? No. Pero te entra la posibilidad a todos. Digamos que sí. Pero es que está saliendo demasiado. También sale una barbarita. Le sube 12% eso a Gao y no le quita vida. No, pero está bien porque... ¿No le quita vida? Si le da. No, no le quita vida. Backthrow muy bien. Está bien ese 12% porque le da a Rich. No ha subido nada porque seguramente por ese 12% ha muerto el Backthrow. Sí. Aparte de la DI venosa. Está rolando mucho. Estarán muy nerviosos ahora. Y vamos a ver. Ese jab es tan bueno. El jab de Gao es tan bueno. Le mete muchísimo la presión con el de Teal. Pero le sale muy bien del escudo mechs y le castiga. Ahora se está tirando muchos ataques sobre el escudo Hefui y Diddy Kong con ese escudo. Está sacando bastante porcentaje de los grabs. 50 prácticamente. Vamos a ver. Ahora Hefui está intentando buscar el Up Smash y el Javi se lo está leyendo muy bien. Kingdom Hearts. El casco es como el de Bioshock, ¿verdad? Sí, es un Nash. De buzo. Bastante peligroso ahora mismo rodar. Sí. Es que ahora rodar si le leo un rodo... Y intentar caer por encima de Diddy Kong. Cuidado ahora mejor. Wow, 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 wow. Le ha hecho muy bien el Tut-Tut. Para intentar mandarlo. Sí. Para que el Saipe no le sirviera. ¡Ojo a la tortuga! ¡La teimpea! ¡La ha techeado! Sí, ha techeado, pero... La ha techeado, pero se ha ido muy... ¿La ha techeado? Un momento, la ha techeado. No, no, no. Vale, vale, vale. Teche para nada. Aunque hubiera sido teche, teche para nada, pero no ha sido teche. No hubiera llevado. Simplemente lag limpeado. Tiene que haber hecho teche con salto. Si no, tampoco vuelve. No, con el Up B desde ahí yo creo que sí podía volver. Si se hace teche, pues vuelve a sacar el Up B. Sí, sí. Bueno, y vamos 2-2. Muy interesante. Le ha remontado Hefui. Sí, el 2-0, eh. Y Diddy Kong que vuelve a sobrevolando Santa Pola. Santa Pola floral. Es divertido. He estado ya en primavera. No, Santa Pola es simplemente estos días que es Mercadillo, ¿no? Sí. Aquí hay Mercadillo, sigue estando Sabina. Sí, está Sabina, pero tiene su puesto sigo ahí. Y vemos otras partes de Santa Pola. Sí, ahora mismo en la ciudad todavía. Pero hay unas zonas que nos vamos al Mercadillo. Ah. Mira, aquí vamos a ver las casas. Mira, la Full es la de Mex, creo. La Roja la de Gia. Y esa marrón de ahí es la de Q. Y ya está, no hay más. Bueno, ahora muy bien Diddy Kong. Sí. Sacando ese porcentaje de ventajoso. En las últimas dos partidas ha empezado Hefui muy fuerte. Y ahora mismo no está permitiendo. Estábamos yendo al Mercadillo, chicos. Sí, ahora estamos ya en el Mercadillo. A ver, es que en Santa Pola el Mercadillo de otra manera. ¿Vale? Porque lo ponen puestos, pero ponen puestos gigantes. Eso lo ponen carparo en casa. Ya sabéis como son los gitanos que van con la caravana. Uy, el 8. Uy, el hielo. El primer 8. No, el segundo 8 que vemos de Hefui en todo este Vampire. Podríamos haber visto un 8 a 9. Ojo, la finta. Cuidado. Y ahora... Uy, le lee muy bien la cabrón. Pero no muere. Cuidado que no ha techeado. Uf. Creo que le he intentado leer ahí la finta. De nuevo baiteando el Fire. Se come aves más invulnerable. Qué buena. Y ahora me happy en su vida de winners. Sí. Mucho trabajo. ¡Otro 4! ¡Qué barbaridad! Buena vez más ahí. Llevándose la vida de Hefui. Y se van del mercadillo. Y totalmente even. Volvemos al hometown, al pueblo. Volverán a aparecer las plataformas. One Fire. Ah, o sea, la plataforma... Esto lo debería saber, creo yo. Pero las plataformas solo salen cuando estamos en esta zona del pueblo. O sea, un huevo le baitea la cabriola monista. Pues no lo sé. O sea, en el mercadillo sale la... No me he fijado nunca. ¿No? A ver, si nos podemos salir, pero yo creo que no vamos a llegar. No. Bueno. Antes casi casi habíamos hecho Time Out, eh. No, pero sí o Sonic. Perdón. Bueno, ahora a Mex le está ganando mucho, mucho porcentaje con los grabs. Sí, pero ojo que Mex Happy sigue estando por debajo en el porcentaje. Y ahora lo iguala. La maldición del caster. Sí. Buen Fire. Y vamos a ver... A ver. Un 25, 30% más. Y el EF más de... El EF más de... No, el Ates más de Gao. Ya, Patak. Y... Banana... Banana, algunas más. Puede ser... Cuidado que la cabreola moniesca... Casi se la vuelve a leer ese fui. Es que... Al final acaba siendo predictivo. Tienes que variar un poco la recobrir. Mirado. Da un tilt. Comentándonos lo de antes. Estamos en el mercadillo y hay plataforma. Sí. O sea... ¿Dónde funciona? Guau. Es que mira ese tilt donde la ha mandado. Es que... Le caza muy bien. Banana. Banana. Wow, wow, wow. Vemos a todos... Super pop-off de... Mehapi y su fan... Mehapi que se cuelan las winner final del Vampire 6. Si alguien no se ha enterado... Eh... Los gitanos... O sea... Mex y Kun... Se han traído a todo el pueblo. Se han traído a todo Santa Pola. Y están todos animando. Lo que pasa es que no lo vais a ver porque... Hay algún...